¿Cómo se llama? ¿En qué ciclo estás? La Sorbona, ya voy a acabar dos meses. ¿En la Sorbona será? Sorbona. Sorbona ahora. Ahí está, yo sé. Le mando un saludo a Dani para que me diga que estoy acá. Así es, con Dani es mi viejito manda. Sí, ha tenido que tomarme una foto para que me crea que sabe. Sí, acá.